¡Suscríbete! Respechar de que no lo están mandando a donde yo quiero que lo mande. O que esto va más lento de lo que yo recordaba. ¿También puede ser? ¿No sabes lo que te digo? Espérate. Mira, si uno se dedica a este le paro y a este le paro, no tengo una idea. Espérate. Todo esto de palos. Espérate. 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 Vamos. Te digo yo a ti. Que por mi sato cojones Esto se hace Necesitamos Salir de esta de alguna manera Y hasta que no podamos hacer Los megaornos Hay que salir como se pueda Lo que tu vas a mover Van a ser palos Y vas a mover palos A ningún sitio Porque no lo he creado Pero vas a mover palos Y vas a mover palos Aquí No, no, no ¡Gracias! Vale, de hecho, vamos a quitar esto. Para que solo tengan una zona para pillar palos y evitar que colapse del todo. A ti por el momento te va a mantener haciendo exactamente eso. Vale, de hecho, vamos a quitarlo. Vale, de hecho, vamos a quitarlo. ¿Puedo matar a los jefes? Vale. Pues ya está. Creo que eso está jodidamente roto, pero... Vale, de hecho, vamos a quitarlo. Vale, de hecho, vamos a quitarlo. Vale. 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 ¿El desierto? El desierto El desierto Creo que les va a dar tiempo incluso a movilizar ¿O no? Van al borde todo el rato ¿Van a necesitar uno más? Es que el cristal sí que es importante ¿Van a necesitar uno más? Vale Pero escúchame ¿Hay algún bicho hostil? Sí ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? El primero El segundo El segundo El cuarto Veloce El segundo 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 El segundo